Y déjame ver si está bien acomodado ¿A dónde me puedo ir a tomar por culo? Yo digo que para allá es buena opción No para acá, que está más lejos, para acá ve Pero yo iba a chocar con hace poco árboles No, porque se va a tirar para arriba Y se mató por caída, eh Sí, sí, eso va a ser lo más épico Ponte Yo voy a empezar a caminar Dale Tres, suelta Sabes que... ¡No, casi! Suelta Dios ¿Cuántos roces le quedan? Cinco, suelta No No Salta No, me quedo triste No Ahora sí, salta No 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 Ayuda, ayuda, ayuda. No, me llegó otro acá. ¿Qué está? No, mamá, pero es épico. No te la creo, mamá. Aquí se lo ven, aquí se lo ven. Vale, vale, vale. Vuelve, vuelve, vuelve. Sí, mamá, vino hasta donde estaba yo y me la chocó, loco. Pero hay que hacerlo en frente de una pelea ahora, eh. Sí, 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 quiero pasar volando así, loco. Es que no te la creo, loco. A ver, invítale a otro tipo, invítale, 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 invítale.